Supongo que no queda otra. ¿Es uno de los rebeldes? Hay una entrada en algún sitio. Una serpiente con un ojo de zeta. Muy bien. Sí, por ahí. El olor cada vez es más fuerte. Lara, ¿qué tal vas? Hay otra serpiente con un ojo de plata. Creo que me estoy acercando. ¿Y tú? Hablando de tatuajes, Colucho. ¿Tatuajes? Sí. Viste los de un urato, ¿verdad? Una garza y un eclipse. Podrían tener algo que ver con la caja de plata. No lo creo. Parece que es la única alternativa. Hay que quemar la barrera. Usa en esta supción y hay que ver una forma de quemar la barrera. Demasiada humedad necesitará un acelerante. Tiene que haber una forma de quemar la barrera. Llenos de aceite y sangre. Si el aceite es inflamable... No, 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 no. ¡Gracias! Ya está. La barrera ha caído. Debo seguir adelante. ¿Es una especie de cámara de desangrado? Y ahora por la caja de plata. ¡Ah! Una serpiente. Será lo que busca la Trinidad. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Etsli! ¡Aquí está el príncipe rebelde! ¡Etsli! ¡Ahí! ¡Atrápela! ¡Ahí está el príncipe rebelde! ¡Yetá! ¡Aquí está el príncipe rebelde! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Guámonos! ¡Vámonos! ¡Fámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está-casado! Hola, Lara. Si puedes, vuelve. Uchu quiere pedirte una cosa. Creo que se trata de un favor. De acuerdo. Volveré lo antes posible. Nunca había visto a Uchu tan enojado. Uchu, ¿de verdad? ¿Qué pasa? No me gusta chismear, pero él y Kabil estaban discutiendo. Aunque bajaron la voz, se veía que ambos estaban histéricos. No me gusta chismear, no me gusta chismear. No. Pisco el difunto tomó mis dados y nadie me cree. Pero lo hizo. ¿Un muerto te quitó tus dados? Seguro que no los perdiste. Ah, usted es tan mala como los demás. Lo siento. Tienes razón. ¿Sabes qué? Prestaré mucha atención y si veo a Pisco el difunto le pediré que te devuelva los dados. ¿En serio? ¿Entonces me cree? No sería la primera vez que los muertos me hablan. Unuratu debe de estar preocupada por Edsley. Debo decirle que lo han capturado. ¡No! 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 Un hurato. Han capturado a Edsley. Lo sé. Lo tienen en los balacones. Pensaremos cómo liberarlo. Intenté llegar a él, lo siento. Es un guerrero. ¿Qué es eso? Es una llave. Parece que... Parece ser del templo de la montaña. Está junto al lugar donde lo retienen. ¿La caja de Ischel está conectada a los barracones? ¿Por eso la secta ocupó el templo? Está muy vigilada. Cuando entremos, debemos hacerlo con sigilo. ¿Hay puerta de atrás? Había una en la mina, pero se ha deteriorado. Es muy peligroso. Creo que me las apañaré. Quizás sí. Sobreviviste al foso. No he vuelto a entrar desde mi niñez, pero creo recordar que los barracones están en una fortaleza interior. Si consigo entrar por detrás, abriré paso para que entres. Liberaremos a Edsley e iremos a por la caja. Iré a por mi hijo. Ve a por la caja. Iré a por la caja. No lo sé. Quisiéramos mantener un perfil bajo. Lo haría yo, pero no puedo abandonar mi puesto y el tiempo se agota. Significaría mucho para la reina Unurato y la rebelión. Significaría mucho para la reina Unurato y la reina Unurato y la reina Unurato y la reina Unurato y la reina Unurato. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Yona, creo que estoy cerca de la mina. Uchu dice que está al borde de la montaña. Ha enviado a un rebelde para que abra. Gracias. Ya estoy aquí. No. 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 Debo tener cuidado. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. No puedo llevar más. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. 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 No hay tiempo que perder. Apresúrate. No puedo llevar más cosas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Juntún y Shokol! ¡Galantvil! ¡Madre! ¡Fucho! ¡Sácalos de aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pienso que es la única alternativa. ¡Gracias! 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 Parece que allá abajo hay un templo. He hecho que capturen a una... Imposible. No puedo llevar más cosas. ¿Quién haría eso? No es maya ni inca. Está alto. Pero podría tirarme. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es increíble. No, no, no. No, no, no. No tengo suficiente espacio para eso. Ahí arriba. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 No tengo suficiente espacio para eso. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí, no, 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 no. ¿De dónde salió toda esta gente? ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, resulta prometedor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estas figuras Se parecen a esas criaturas Pero son Gráciles Yasil Diosas de protección La caja de plata de Ischel Fue forjada en el paraíso Y traída a la tierra Esas criaturas la crearon Ni los falsos dioses Ni los fanáticos Podrán pasar La protegen Por eso me atacan con tanta agresividad La guardan aquí Hasta la renovación del sol Aquí Tiene que ser aquí Un eclipse y una garza Como los tatuajes de un orato Pero, ¿dónde está la caja? O no, una sacudida Verso Los sisos No consiguió ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! 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 ¡Por fin lo he logrado! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Demasiada pendiente! ¡Ah! Podría usar eso para escalar y salir No, 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 no 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 Si No, 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 no Tendré que saltar, no hay otra forma No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! No lo entiendo, es muy parecido al criollo. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Es un día ocupado. Sí, Kukulkan prometió que prosperaremos, pero muchos siguen con las ofrendas. Sí, Kukulkan, ¿no es su compadre? Un urato y sus rebeldes son los verdaderos descendientes de Baititi, si me lo pregunta. Y no soy el único que lo piensa así, pero al parecer soy el único con agallas para decirlo. La purificación ha llegado. Y debería... ¡Eh! ¿Vas ten hachita, Kukulkan? ¡Vamos! 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 Mi esposa está muy enferma, igual que otros. Una enfermedad de los forasteros. ¡Que alguien haga algo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! Buenos días. Buenos días. ¿Qué necesita? Ese cambio no es posible, lo siento Siempre estoy listo para comerciar Llega en un momento agitado, amiga Los curtidores, carniceros, tejedores, tintoreros Incluso los maestros Todos los distritos se están preparando El mercado estará agitado El destino le depara cosas maravillosas a esta ciudad y a su pueblo Todos debemos ayudar Lara, si puedes oírme He llegado No estamos donde Unurato Estamos en una cueva cercana La entrada está marcada con una garza y un eclipse Voy para allá ¡Pilawit! ¡Pilawit! Imposible, no puedo llevar más cosas Todo lleno, no puedo llevar más cosas ¡Pilawit! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Amaru? ¿Qué? 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 He? ¿Qué? 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 Un misionero? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? Esta cueva? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Lara, ¿cómo vas? Acabo de cruzar el río, estoy llegando a la cárcel, hay guardias por todas partes Nos dirigimos al río, volveremos a hablar cuando estemos aquí Vale Un orato La caja no está en Paititi Lo sé Tendré que unirme a Amaru Todo aquello por lo que he luchado se perderá No permitiré que eso ocurra, venga, vamos Se acaba el tiempo, alguien debe encontrar esa caja Si el sol no se recarga o se rehace el mundo, todos seremos destruidos Pero he encontrado otra pista, creo Los tatuajes de tu brazo, la garza y el eclipse son los símbolos grabados en el altar de donde robaron la caja ¿Qué? ¿Qué significan los símbolos? Este muestra mi destino El fuego carmesí de Chak-Chel Y este refleja mi pasado Simboliza Xinchi Chikua, el último emperador de Paititi Su tumba está en el distrito superior ¿Puedes llevarme allí? Vigila en la tumba Si hay algo allí, seguro que ya lo habrán encontrado Pero Amaru no tiene esta pista, no sabe qué es lo que debe buscar Estará hasta arriba de guardias Veremos cómo sortearlos Será peligroso Estoy segura Entonces no perdamos tiempo ¿Cómo está Edsley? A salvo, él me ayudó a encontrarte Ya debería estar con Ucho Jona Estoy con un urato Estupendo, Edsley quiere hablar con ella Madre Te enviaremos refuerzos Debo apoyar a Ucho o aprovechar la confusión para ganar territorio Edsley Queda salvando mientras estemos separados Confía en tus inscritos